Hola. ¿Está grabando ahora, no? Sí. Bien. Estoy aquí después de haberme chupado 600 kilómetros y pico en moto, con dos magos, bastante conocidos por todos vosotros, que tienen en común... Que yo sepa dos cosas, pero pienso que tiene que tener otras más. Una de ellas es que ambos son gordos, son muy gordos, incluso más gordos que yo. Bueno, la otra cosa es que últimamente uno dice que lo hace de forma teatral y el otro un poco más obsceno, tienen una tendencia irrefrenable a desnudarse. Yo quisiera saber si ellos en realidad tienen alguna cosa en común, alguna cosa en común que les dé un poco más de dignidad. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué? Perdón. No tenemos nada en común. Nada, nada, nada. ¿Nos gusta la guajola? Sí. Sí, la guajola es lo que más nos gusta y bailar salsa. Ahora nos vamos a ir a bailar salsa. Qué sexy. Bueno, aquí lo dejamos.